Vamos a empezar con esta sesión a cargo de Cheryl Wallace y André Escudero. Ellos forman parte de Micro Focus y, bueno, tienen esta valiosa información que nos van a presentar a continuación. Te cedo el micrófono. Vale, perfecto. Muchas gracias, Karen. Bien. Buenas tardes o buenos días, dependiendo en la parte del mundo que os encontréis. Antes que nada, lo que me gustaría es daros las gracias hoy a todos por vuestra asistencia. Estamos muy contentos de estar hoy aquí presentando nuestras nuevas soluciones de terminal de emulación y esperamos que este webinar os sea de gran utilidad. Como bien ha dicho Karen, mi nombre es Cheryl Wallace. Soy representante de ventas para Micro Focus, para los productos de terminal de emulación en las regiones de España y Latinoamérica. Y lo que ahora voy a hacer es dar paso a la presentación, donde en primer lugar tenemos la agenda y que nos va a dar una idea de los temas en los que vamos a tratar hoy. Como podéis ver, tenemos una visión general de Micro Focus. Para los que no nos conozcáis, daros un poquito de background de quiénes somos y lo que hacemos. Seguidamente pasaremos a nuestro portfolio de emuladores de terminal. Y una vez hayamos hecho esto, nos adentraremos en nuestro emulador de terminal Rumba. Os explicaremos un poco qué es Roomba Plus, los beneficios que reporta, la extensión de las capacidades de Roomba Plus y los tipos de licenciamiento que ofrecemos. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Para los que no nos conozcan, Micro Focus es una empresa que se dedica a la fabricación y al diseño de software. Llevamos más de 35 años en el mercado y como podéis ver en este mapa tenemos oficinas alrededor de todo el mundo. En nuestra sede está en el Reino Unido, pero también tenemos oficinas en España, en México, en Chile, en Brasil. Y creo que es importante destacar aquí que donde no tenemos oficinas tenemos varios partners que nos asisten en el proceso. Tenemos más de 15.000 clientes alrededor de todo el mundo. Y en el tiempo que hemos estado en el mercado llevamos más de 30 millones de licencias vendidas. Seguidamente lo que voy a pasar es a nuestras áreas de soluciones que constituyen nuestro negocio. En primer lugar, a la izquierda de la pantalla lo que podéis ver es nuestro mercado Cobol, donde somos líderes en el mercado del desarrollo del Cobol y su despliegue, y donde controlamos más del 80% del mercado. Si miramos hacia la derecha, lo que tenemos es nuestro negocio Mainframe, y aquí es donde se asientan nuestras soluciones de Roomba, y donde hemos logrado entregar más de 600 modernizaciones con éxito. Un poco más abajo, en la parte inferior de la pantalla, lo que tenemos son nuestras soluciones Borland, y aquí las soluciones Borland lo que hacen es que constituyen un conjunto de herramientas de calidad para todo el ciclo de vida de desarrollo del software, situándonos en el cuadrante líder de Gartner para las soluciones integradas de software. Pues vamos a pasar ahora a lo que es nuestro porfolio de emuladores de terminal. En primer lugar, a continuación, lo que observamos aquí es el porfolio de Roomba, y lo que hacemos es dividir el espacio de los emuladores de terminal en tres secciones. En la parte izquierda de la pantalla tenemos nuestras soluciones desktop, y lo que hacen es proporcionar conectividad desde cualquier desktop de Windows a prácticamente cualquier sistema host de forma segura. Después, en la parte central de la pantalla, lo que tenemos es nuestro Team Client, y aquí es donde se encuentran nuestras soluciones browser. Es importante destacar aquí que nuestras soluciones browser mantienen los mismos niveles de productividad en el usuario final, a la vez que reducen costes en el desktop. Y finalmente, a la parte derecha de la pantalla, lo que tenemos es nuestro entorno web. Lo que hacemos aquí es aprovechar las aplicaciones legacy existentes, exponiéndolas como servicios web, y habilitando el proceso desde cualquier dispositivo, ya sean tablet, iPad, etc. Pues bueno, lo que vamos a ver a continuación es una representación gráfica. Como veis, primeramente lo que tenemos es nuestros productos de emulación terminal clásicos, serían Roomba Desktop, y los tipos de conectividad con los distintos hosts. Como veis, acceden al Mainframe, al IC10, al Unix, al HP y al WISE, entre otros. Este es el tipo de emulación de terminal a los que hemos estado acostumbrados durante varios años. En cuanto pasamos al Team Client, lo que tenemos es una conexión directa mediante el browser. Y aquí es donde se asienta nuestra solución de Web2Host, que esencialmente lo que es, es una solución más light que Roomba. Esta solución proporciona el mismo look and feel y el mismo rendimiento que un FullClient, pero es bastante más fácil de desplegar. Y finalmente, lo que tenemos es nuestra implementación a través del servidor. Aquí nos conectamos al Mainframe o al IC10 a través del servidor, desplegando las aplicaciones en HTML, en vía móvil o mediante el iPad. Me gustaría hacer hincapié aquí. Esta solución lo que tiene es cero footprint, es decir, que no tiene huella local. Siguiendo con la presentación, ahora lo que vamos a hacer es presentaros Roomba Plus. Para daros un poco de background de lo que es Roomba Plus, es una solución de emulación de terminal de microfocus y lo que hace es que moderniza el interfaz del usuario de forma segura, convirtiendo tus pantallas verdes existentes en aplicaciones web modernas. Entre los beneficios que reporta para el negocio, es importante destacar que lo que hace es simplificar tu aplicación Green Screen al añadir controles actuales, como por ejemplo pueden ser menús desplegables, gráficos, textos de ayuda o botones contextuales, entre otros. Todo esto hace que la pantalla verde sea mucho más fácil de utilizar y por lo tanto lo que hace es reducir la curva de aprendizaje de los usuarios de estas aplicaciones. Esto es importante ya que a veces los usuarios de estas aplicaciones pasan largos periodos formándose y son difíciles de utilizar. En muchos casos quedan obsoletas. Lo que hace Roomba Plus es producir un aumento de la productividad al integrar otras aplicaciones con tus aplicaciones mainframe. Se puede conectar con Google, con VoIP, con SAP o con cualquier aplicación que sea relevante para tu negocio. Y también finalmente lo que produce es agilidad para tu negocio, ya que te permite utilizar multitud de dispositivos, ya sea bien mediante el desktop, mediante la web o bien mediante dispositivos móviles, como hemos comentado hace un momento. Entre los beneficios técnicos que reporta Roomba Plus, pues me gustaría destacar que no necesitan habilidades técnicas para el desarrollo, ya que ofrecemos el Roomba Screen Designer, que lo que hace es permitir crear controles para actualizar el interfaz de forma sencilla y segura, y sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento especializado. Aquí lo único que se hace es cambiar lo que es el frontend o el interfaz de la aplicación sin tocar el backend de la aplicación. También cabe decir que no necesita ningún esfuerzo extra para el despliegue móvil o web, ya que es una situación en la que se escribe una vez y después lo puedes implementar para modernizar tus aplicaciones en distintas plataformas, ya sea mediante computadoras tradicionales o portátiles, implementación mediante un entorno web o mediante el despliegue en el iPad. Y todo esto hace que cree un rápido time to market. Pues bien, ahora lo que voy a enseñaros es una especie de representación, una especie de representación gráfica, y aquí lo que vemos es que tenemos nuestros datos en la primera flecha, vemos que nuestros datos vienen de la 3270 o de la 5250, ya sea mainframe o iSeries, y que pasan a través de nuestro emulador de terminal Roomba y dan lugar a tu green screen. Progresando con Roomba Plus, si vemos en la parte inferior de la pantalla, lo que vemos es que pasamos por el Screen Designer, aquí lo que hacemos es cogemos las pantallas que queramos mejorar, le añadimos las reglas de modernización que queramos emplear para nuestra aplicación, y después la pasamos por el Roomba Engine. Y como veis aquí, el resultado es una pantalla modernizada. En esta situación lo que vemos es que lo único que hemos añadido es un mapa, pero sí que quiero dejar claro que tú puedes modernizar tu interfaz tanto como quieras, añadiendole los controles que tú quieras para modernizar tu interfaz de la forma más completa. Pues bien, una vez hayamos hecho esto, finalmente ya tenemos nuestro interfaz personalizado a nuestro gusto, y lo que hacemos es trasladarlo a un entorno web, o en este caso al entorno móvil, que en este caso es un iPad. De acuerdo, pues ahora lo que quiero hacer es daros una especie de resumen de las habilidades, de los beneficios que reporta Roomba. En primer lugar, lo que reporta es agilidad, ya que aprovecha las tecnologías .NET y Web 2.0, y además también produce una experiencia de usuario mejorada al introducir interfaces modernos y productivos. En cuanto a accesibilidad, pues es una emulación terminal que se puede producir desde Windows, también desde el iPad, y también se produce la emulación de terminal mediante los distintos navegadores web, como hemos comentado anteriormente. Roomba Plus lo que provoca es una gran productividad en tu negocio, ya que está enfocado a utilizar un fácil manejo por parte de los usuarios finales. Lo interesante aquí es que aprovechas la propiedad intelectual de tus aplicaciones Legacy utilizando una interfaz similar al de cualquier tipo de aplicación web. Pues hoy en día, por ejemplo, la población está acostumbrada a lo que es el mundo del iPad, del iPhone, y a lo mejor lo que es trabajar con green screens puede resultar bastante difícil y complicado. Pues lo que hace Roomba Plus es ofrecerte un interfaz similar al de cualquier tipo de aplicación web o moderna, pero aprovechando toda la propiedad intelectual de las aplicaciones que tiene tu negocio y que te han costado tanto construir a lo largo de los años. Es fácil de utilizar ya que hay un interfaz diseñado para cumplimentar las necesidades de tu organización, que crean los controles necesarios que tengan más sentido para tu negocio y de manera más sencilla sin necesidad de tener habilidades técnicas, ya que todo se hace mediante un sistema de drag and drop, no se necesita ningún tipo de habilidades de codificación y es una modernización que, como hemos comentado, es fácil de crear, pero también de implementar, ya que una vez que hayas realizado la modernización, la puedes implementar en las distintas plataformas. Y finalmente, Roomba Plus proporciona una reducción en los costes y esto es porque, mediante este nuevo interfaz, lo que te permite realizar el doble de transacciones en la mitad de tiempo. Pues ahora lo que voy a hacer es explicaros uno a uno. Primero tenemos Roomba Plus Testo y aquí lo que tenemos son los beneficios que reportan y las funciones y me gustaría decir que lo que hace es modernizar el interfaz de tus aplicaciones mainframe. La modernización, aquí es importante decir que se produce a tu ritmo porque tú eres el que haces la modernización según tus necesidades o según las necesidades de tu organización, habilitando el uso de nuevas tecnologías a tus aplicaciones mainframe. También produce una fácil integración de tus aplicaciones mainframe con otras aplicaciones como por ejemplo pueden ser Google, VoIP o cualquier aplicación que sea más relevante para tu negocio. Y también lo que me gustaría insistir aquí es que es una modernización fácil y sencilla ya que la modernización se realiza mediante controles de drag and drop. Ok, pues vamos a pasar ahora a Roomba Plus Mobile. En Roomba Plus Mobile lo que nos proporciona es un acceso a nuestras aplicaciones mainframe mediante el iPad de una forma totalmente segura. Me gustaría destacar que es un diseño nativo para el iPad y que lo que hace es dar la habilidad de manejar múltiples sesiones a la vez. Y finalmente tenemos Roomba Plus Mobile perdona Roomba Plus Web y aquí lo que tenemos es un acceso fácil y sencillo y sencillo mediante el browser lo puedes utilizar desde cualquier parte y habilitando la utilización de las nuevas tecnologías. Es un acceso al mainframe o a la AS400 pero con cero footprint sin huella local. Y un momento que se me ha pasado la pantalla. Me gustaría ahora hablaros del licenciamiento de Roomba. Lo que hace Roomba es que es capaz de ofrecer una gran variedad de modelos de licenciamiento y satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes. En primer lugar lo que tenemos son las licencias nominales o también llamadas licencias personales que son exclusivamente para un particular. Seguidamente lo que tenemos son las licencias concurrentes que lo que hacen es posibilitar a un número establecido de usuarios acceder al mismo software acceder al software en el mismo tiempo. Después tenemos las licencias de servidor AS400 y aquí lo que hacemos es un licenciamiento según la potencia de nuestros de vuestros servidores. Y finalmente lo que tenemos son las licencias Enterprise que serían un licenciamiento para toda la empresa en la que podemos mezclar varios de los licenciamientos anteriores. Y hasta aquí esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y ahora mismo me gustaría dejaros con mi compañero nuestro experto técnico Andrés Cudero que os va a dar una demostración de Roomba Plus. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Cheryl. Bienvenidos de mi parte. Buenos días. Sí, le voy a demostrar el producto aquí Roomba Plus pero antes de mostrar una demo con Roomba Plus quiero anotar unas informaciones presentadas por Cheryl. Básicamente en la conversación con muchos de nuestros clientes no comunican los problemas que encuentran y que tienen con las aplicaciones Mainframe y S400. Son desventajas comparadas con aplicaciones que están en Windows o en otros sistemas. Los usuarios prácticamente encuentran que las aplicaciones tienen un aspecto antiguo la liberación muchas veces es difícil y en comparación con aplicaciones de Windows tienen poca funcionalidad. Muchas veces los usuarios tienen que reconocer todos los comandos las teclas de función para trabajar con la aplicación de Mainframe Moa S400. Muchas aplicaciones son difícil de aprender y como Cheryl ya también lo ha dicho en estos tiempos los usuarios prefieren usar el mouse en lugar del teclado. Roomba Plus puede modernizar y mejorar sus aplicaciones 3270 y 5250 y un cambio de las aplicaciones es siempre gradual siempre a su ritmo y al ritmo preferido. es importante Roomba Plus es para mejorar y no para reemplazar las aplicaciones aquí ven un ejemplo de una pantalla modernizada con Roomba Plus con controles hiperenlaces botones texto de ayuda mapas y gráficas en la demo que vamos a ver de Roomba Plus vamos a hacer una representación de gráfica de datos la integración de software en nuestra demo va a ser la integración de Voice of IP con Skype y la integración de informaciones externas con mapas o externas mapas y página web la personalización que usamos en Roomba se puede usar para los varios despliegues en este caso que ven aquí es el Roomba Plus web el Roomba Plus iPad que es el Roomba Plus móvil es aquí en este escenario es un cliente nativo para el iPad por eso siempre decimos que el Roomba Plus móvil es para el iPad porque tenemos una aplicación nativa pero para otros aparatos móvil puede usted usar el Roomba Plus web que también funciona en todos los browsers modernos esto es una vista general de las funciones de Roomba Plus y bajo de mi vista la más importante son por claro que la modernización sin tener que escribir ningún código el despliegue para los tres clientes que es posible para el iPad el web y para Windows y por último por los controles WPF que están directamente en la pantalla 3270 o 5250 voy a cambiar al demo y antes de enseñar y mostrar el Roomba Plus demo voy a explicar que vamos a conectarnos a una aplicación mainframe y primero vamos a ver la aplicación sin el interface modernizado luego volvemos al interface modernizado para que vea la diferencia y durante la presentación o el vídeo ven la diferencia que podemos cambiar del interface moderno al interface original nos conectamos al mainframe y navegamos hasta el lugar de la pantalla de nuestra aplicación en nuestro caso es la aplicación Simtel entramos en número de cuentas y pulsamos enter y llegamos a un menú principal y entramos en nuestro perfil de cuentas con las informaciones de nuestro cliente seguimos con la cuenta corriente los gastos e informaciones IVA en detalle la siguiente pantalla es un resumen de los servicios básicos y por último las pantallas de los gastos de larga distancia que son tres pantallas nos desconectamos y conectamos con el modo Roomba Plus y aquí ven que ya tenemos una imagen y podemos cambiar al Roomba y otra vez al Roomba Plus la imagen el botón para el connect y aquí no tenemos que navegar aquí automáticamente navegamos hasta nuestra aplicación Simtel y aquí ya ve la diferencia sobre el el mainframe original y el Roomba Plus modellinado tenemos botones tabs y informaciones que no existen en la pantalla entramos y vemos que en ese momento las informaciones en esta pantalla tenemos las informaciones del cliente con un mapa las informaciones de la cuenta las vemos con gráficos y informaciones en un resumen fácilmente para el usuario y en esta pantalla tenemos varios elementos y para manipular las pantallas aquí por ejemplo tenemos equipo rentado y cambiamos a la pantalla y vemos que pone Yes como Sí y cambiamos y vemos que hemos manipulado la pantalla 3270 original aquí aquí se ve la integración con Skype y Skype puede marcar el número que está en la pantalla un control calendario y cambiamos ahora a la pantalla con un control de tablas y este control colecta todas las informaciones de tres pantallas y la pone en una pantalla se puede organizar y se puede filtrar las informaciones con un clic se puede ejecutar ejecutar también cualquier acción en este caso estamos ejecutando una página web con la información de la tabla y aquí se ve que pasamos la ciudad Dayton lo vamos a hacer otra vez un clic y pasamos las informaciones a la página web eso es básicamente la demo de Roomba Plus y lo que hemos hecho con unos cuantos control en una aplicación 3270 y ahora le voy a enseñar cómo se puede lograr una pantalla moderna en Roomba Plus lo voy a mostrar con un control de texto de ayuda y en el Screen Designer y usted ve que todas las herramientas vienen en el producto Roomba no todo está en el producto Roomba aquí aquí se ven las pantallas que están grabadas del 3270 aquí tenemos nuestro tooltip hacemos un track and drop a la cuenta y ponemos el texto para el texto de ayuda para el usuario ahora damos el proyecto y el deployment cambiamos al Roomba lo que está abierto cambiamos a la pantalla y vemos el texto de ayuda para el usuario y así se pueden emplear todos los otros controles que tenemos en Roomba Plus bueno eso ha sido la demo de Roomba el runtime y el design de la aplicación y terminado de mi parte y podemos seguir con las preguntas hola buenas tardes a todos le voy pasando las preguntas por el chat si va antes se van les se van se van a todos si van a todos las a todos les se van Bueno, aquí preguntan que si Rumba móvil solo es para el iPad o también para el iPhone Básicamente también funciona con el iPhone pero prácticamente es muy pequeño para trabajar efectivamente con el iPhone Ya está la siguiente pregunta en el chat, Andrés Ok, la pregunta es que si Rumba Plus es utilizada solo para mejorar aplicaciones que son escritas con tipo consola Sí, todas las aplicaciones del tipo 3270 o para AIS 400, 5250 no funciona con aplicaciones Unix 3270 y AIS 400, todas las clases, es posible Ok, para la tercera pregunta Sí, la pregunta es que qué pasa con los dispositivos de Android Buena pregunta Básicamente con Android se puede usar Rumba Plus Web Si los clientes no piden urgentemente una aplicación nativa de Android también la podemos desarrollar Actualmente tenemos una aplicación nativa que se encuentra en el iTunes para el iPad Pero para Android Pero para Android usted puede usar Rumba Plus Web Rumba Plus Web puede trabajar con todos los browsers Grown, Mozilla, Firefox Perfecto, ya está Sí, ¿qué necesita para tener instalada en la computadora? Básicamente dama el producto Rumba Plus Como tenemos tres despliegue Si el despliegue es para Windows pues dama el producto Rumba y con el add-on Rumba Plus para el desktop y ya está Se puede empezar con la modernización Ok, siguiente La pregunta es que si Rumba Plus se puede envidir en otras aplicaciones web ¿Puede funcionar como Web Services, REST o SOP? Sí, claro Con el Rumba Plus Web Se puede integrar en otras aplicaciones web fácilmente porque básicamente es HTML y se podría integrar Muy bien, siguiente pregunta La pregunta es que si estamos haciendo algo para el equipo Mainframe HP No, si el Mainframe HP soporta el TN3270 entonces funciona pero nada especial para el Mainframe HP Ok, André Pues parece que son todas las preguntas que nos han enviado hasta el momento Si alguien tiene alguna otra pregunta la puede escribir en el chat Todavía tenemos tiempo para responder preguntas Y bueno, aprovechen a los expertos para que puedan compartirnos su conocimiento Muy bien, muchas gracias Karen Ya están llegando la siguiente por el chat Es una pregunta para Cheryl Como soy técnico a mí las cosas de la licencia Sí, André Sí, por favor ¿Me escucháis? Sí, Cheryl Sí, te escuchamos Y mira Pregunta de Juan Manuel Es que tengo problemas con la computadora y no sé si me escucháis bien La pregunta es ¿Cuál es el coste de la licencia? ¿Verdad? Sí, es correcto Vale En primer lugar lo que tenemos que hacer es evaluar el tipo de aplicaciones que tienen cuántos usuarios se conectan y a partir de ahí lo que haríamos es realizar un business case para ver qué tipos ya como habéis visto hay varios tipos de licenciamientos las licencias tienen un diferente formato y diferente coste según lo que es la organización sin ningún problema podríamos tomar esto offline ver cómo es la organización cuál es su estructura y presentarle con un presupuesto Ok, perfecto Muchas gracias, Cheryl Te mando la siguiente pregunta, André La pregunta es que si no quiero modalizar una aplicación que ya tengo en la consola para mi iPad pero también quiero ponerle controles extra aparte de los que se ven genera ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer La siguiente pregunta ya también está en el chat que si tenemos un demo para ver cómo funciona en celular Lo que existe es la demo que está en iTunes lo que podemos hacer es eso también cogerlo offline y presentar una demo para ver qué celular es para ver qué celular es prácticamente y para tener los usuarios trabajando productivo no conozco ningún cliente que use un escenario en el celular pero si hay un caso se puede presentar demo claro eso lo podemos discutir offline y podemos presentar una demo para ver cómo funciona entendiendo el celular un browser moderno funcionará Ok ya para no extender más el chat leo la siguiente pregunta André preguntan si necesita alguna codificación extra No Dama lo que han visto esto por drag and drop no hay que escribir ningún código Ok Oscar pregunta ¿existe un website oficial de rumba? ¿un website oficial de rumba? Sí Sí, sí claro se ve en la última pantalla que la tenemos aquí puesta para más informaciones debajo de micropocus.es productos temen emulador ahí ven todas las informaciones sobre el producto rumba rumba plus en todos los despliegues Ok también preguntan si tienen alguna página donde se puedan descargar los demos para ver cómo funcionan Sí en la misma página Ok Perfecto Bueno estábamos viendo que algunos tuvieron problemas para visualizar el video al principio no sé si podamos pasar el primer video bueno repetirlo y estaban comentando que debajo de la de la pantalla de video viene una opción para poder modificar la resolución si lo pueden poner en 480 480 yo la tengo a muchos de estos funcionó yo la tengo a 480p ajá entonces le solicitamos por favor a los participantes que puedan dirigirse a la a la sección de abajo del video y puedan modificar la resolución a 480 para volverlo a reproducir y lo puedan visualizar correctamente otro video también te encuentran en nuestra página de web y esos demo también se van a subir al canal youtube correcto si así es esta esta sesión se está grabando y se va a subir a nuestro canal de youtube y también se va a publicar la presentación en el portal toda esta información la van a poder visualizar a más tardar el viernes entrando al detalle de la sesión donde hicieron su inscripción en lugar de aparecer el botón de registro pues va a aparecer la presentación y el video ok entonces preguntaba Arturo a cosa donde puedes hacer el cambio abajo en la pantalla donde se está proyectando el video de youtube viene un botón que dice default y ahí puedes modificar tú en la resolución la quiera más baja o más alta nos está funcionando bien a 480 también ahorita les voy a poner la liga del video de youtube directamente para que en caso de que tengan problemas puedan visualizarlo al mismo tiempo que André nos va haciendo la breve explicación ok entonces enseño otra vez el video que sería el video 1 correcto que sea este cambio youtube bueno disculpe no lo veo aquí en la pestaña ha desaparecido o lo he cerrado ok no te preocupes ahorita lo vuelvo a cargar ok primero va el de runtime ¿verdad? el runtime sí correctamente muy bien muchas gracias bueno entonces aquí nos vamos a conectar otra vez ya les puse la liga de youtube en el chat muy bien aquí la conexión otra vez al mainframe esto otra vez es sin la modificación navegamos a nuestra aplicación entramos el número de cuentas pulsamos enter estos son los menú principales y las varias pantallas que hemos visto con las informaciones de los clientes o del cliente en este caso la cuenta corriente con IVA y con los gastos el resumen básico y la última pantalla y la última pantalla que son tres pantallas que luego con el control de tabla lo ponemos en una pantalla desconectamos y encendemos el Roomba Plus conectamos otra vez al mismo mainframe y aquí ven y aquí ven la diferencia con la imagen con el botón otra vez la conexión la navegación automáticamente y informaciones que no existen en la pantalla original y en este caso la imagen que ven al lado derecho es un Google Maps entonces la información la cogemos de las informaciones de la dirección del cliente y presentamos este mapa que es ninguna imagen fijo las informaciones de la cuenta corriente están aquí resumadas para el usuario gráficamente con los datos importantes así el usuario no tiene que cambiar tres o cuatro veces la pantalla todo tiene a la vista y aquí como podemos manipular y siempre de cada momento el usuario si la administración quiere puede cambiar del entorno modernizado al modo original de Rumba Plus del emulador la integración con Skype se puede integrar cualquier otra software puede ser con Excel con Word otras aplicaciones localmente integrar con Web Services y aquí ahora el control que colecta las informaciones de tres pantallas y la presenta en una tabla que la puedo ordenar y filtrada y la tecnología no es invasiva no hay que no hay que tocar la aplicación Mainframe entonces es en el front end el clic y dinámicamente pasamos la variable de la ciudad y la otra ciudad bueno eso ha sido el vídeo la mando igual por el chat ¿cómo? un participante mandó otra pregunta te la voy a escribir por el chat privado ok ya está ahí André es la última ok somos nosotros somos una empresa financiera la información allí escrita es segura ok sí claro la conexión sobre el Mainframe y el cliente web se puede asegurar con SSL eso es importante ok voy a revisar si no hay más preguntas no si hay cualquier una duda tenemos aquí el contacto y también podemos luego si hay cualquier pregunta más también perfecto pues les agradecemos mucho a ustedes André Echevil por la presentación y muchas gracias a todos los participantes ¿sabes? ¡Gracias!